hola amigos soy el puma de la forándula les cuento que nuestra queridísima dice el seño lanzó la casa por la ventana anunciando su nuevo emprendimiento quiere ver que nos contó ella pues veamos a continuación este vídeo hoy oficialmente será la empresaria con ustedes señores y señores y recibamos a mi querida alicexeneño con este fuerte aplauso bienvenida mi querida alicexene hola hola muy buenas tardes como están mis queridos amigos de la prensa de verdad que valoro mucho que ustedes estén aquí mis amigos mafer por aquí estamos alex que gusto verlos a todos de verdad estoy súper emocionada de que me acompañen este en este paso en este camino tan importante para mí porque si empecemos con este logo maravilloso la l y la c que es mi nombre y mi apellido que yo digo wow tengo que demostrar esa fuerza esa transformación eso de los cedreños que siempre hemos tenido de querer salir adelante y luego obviamente mi mami que lo llevo en el corazón quiero que empecemos ya para que vayan conociendo de una vez qué es lo que se viene conmigo porque yo he tenido varias etapas de mi vida comencé en el colegio con los reinados fin de etapa donde aprendí a perder esa timidez me fui a ese movimiento pero también quería seguir creciendo quería siempre más siempre he buscado crecer y poder inspirar a más personas luego de los reinados que estuve en algunos vine como presentadora de televisión y si me encantó primero comencé a leer pronto luego dije no quiero demostrar más de mí y quiero que la gente conozca mis criterios quiero que conozcan cómo pienso entonces se dieron las oportunidades y llegué a este programa maravilloso estuve siete años pero de ahí vinieron más etapas ahí vino la etapa donde quería comenzar a crear porque uno nunca debe quedarse estancado tiene que seguir avanzando y ahí viene la la idea de crear una feria una feria de emprendedores pero si vino esta etapa de la pandemia que fue bastante duro y yo seguía pensando porque mi mente vuela muchísimo y digo wow tengo que hacer tengo que hacer cosas innovadoras quiero hacer algo distinto quiero dar ese siguiente paso es hermosa la etapa de la televisión pero yo creo que uno jamás debe quedarse estancado uno tiene que seguir avanzando y es lindo tener su trabajo pero paralelamente es importante desarrollarnos con nuestras capacidades con nuestros talentos que todos tenemos talentos bonitos entonces de ahí seguir haciendo ferias porque ojo yo he sido tímida desde siempre y como yo reconozco como soy creo que cada uno de nosotros nos conocemos sabemos que tenemos que mejorar y yo decía yo quiero mejorar esa etapa de comerciante quiero aprender a vender quiero demostrar que estoy hecha quiero aprender a negociar que me piden las rebajas y todo quería estar donde las papas queman entonces me lancé en las calles y comencé a hacer ferias de garaje ferias de garaje ropa de segunda varios artículos y la verdad que era maravilloso para mí ¿saben por qué? porque entre la acción del comercio también me pedían cotitos aquí está la feira por ejemplo que pudimos compartir con muchos emprendedores hasta mi mamá que estaba aprendiendo sus tortas que lindo poder crear esos espacios para que la gente pueda demostrar qué es lo que tiene porque cada producto es un sueño todos queremos hacer algo y lo importante es crearlo ¿verdad? entonces a mí me emocionó cuando la viven mami cuando se me acercaban las chicas liste cuarentes tengo dulces de verdad que eso me llena muchísimo el corazón y dije esto me llena tengo que seguir por este camino por acá estoy con otra chica también justamente family comfort con el 2022 una feria maravillosa y yo seguía con ese bichito del comercio entonces ahí estamos viendo más fotografías de esta feria aquí estoy viendo por ejemplo diademas que venía nuestra amiga iban en familia y también acá con nuestros amigos que se llevaron algunos premios ha sido una etapa de verdad súper bonita y yo digo me encanta conectar con las personas pero también me encanta poder ofrecerles cosas que le den soluciones a ellos así que mira estas etapas han sido realmente increíbles para mí he venido creciendo y siempre podemos hacer más como personas entonces de ahí nace algo nace que quiero que ustedes con su teléfono escaneen ese código QR a ver para que estén en el código QR a todos me invito a estén en el código QR porque hay una sorpresita quiero que la vean ahora mismo quiero que vean que pasa con ese código QR ya lo están viendo ok y eso es mi página web que nos vamos por acá nos vamos con lisedeno.com lisedeno.com que les voy a mostrar ahorita para que puedan observar de que se trata lisedeno.com que es mi nombre pero también quiero conectar con muchísimas personas porque desarrolle varias categorías aquí vamos a ver la página web ¿verdad? ahí estamos viendo wow ¿qué hace pincho ahí? Dios mío a caramba es que ¿saben qué? uno tiene que hacer las cosas que sueñan pasito a pasito y yo ya venía meses atrás no, que tengo que hacer la sesión de fotos ahora tengo que hacer esto tengo que comprar aquello y poquito a poquito me iba aliento con otras personas maravillosas como por ahí está Carlos Martínez también de Ivo Gardel muchísimas gracias y personas que se iban sumando a mis sueños porque yo desde hace mucho tiempo ay no, yo quiero mi tienda online quiero conectar con la gente pero también en mi tienda online quiero mostrar mi canal de YouTube así que también en la página web más abajo mira que están esas gotitas ahí tengo mi splash de skis también tengo varias gotitas y este esta es mi página web quiero que lo observen ha sido hecha con mucho cariño ahí está mi canal de YouTube también que hice en OTB porque quiero que todo esté integrado que conozcan esa faceta de presentadora de comerciante de empresaria de una chica que es como todas que tenemos muchos sueños y que trabajando lo podemos lograr chicos entonces quiero que vean que justamente en la parte de arriba tengo varias categorías ¿qué hay en la página de Lee Cedeño? tengo categorías de belleza de emprendedores porque ahí vas a poder encontrar artículos de emprendimiento también de hogar también para los niños porque si mercados están en las calles y los niños me piden botitos y la verdad que creo que existe una linda conexión con ellos por acá tengo de mascotas también vamos a tener productos de mascotas y de moda, tecnología, ofertas y más esa es mi página web y la verdad que estoy súper contenta de poder compartir con todos ustedes este sueño y se vienen más así que muchísimas gracias y ya pueden visitar mi página Lee Cedeño Lee Cedeño punto go muchísimas gracias muchísimas gracias a todos lo que les quiero decir amigos de la prensa es que se está preparando un reality también porque es muy importante vernos guitas por fuera también por dentro y obviamente a mí me gusta vivir los procesos no solas a mí siempre me ha gustado compartir menos el novio menos el novio es a mí se presta así es jajajaja 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 pero me gusta compartir mis conocimientos y mi experiencia jamás me ha gustado ser egoísta es bonito dar buena energía entonces si yo vivo algo bien un proceso donde voy bajando de peso me gusta compartirlo con mujeres con las personas que también estén pensando en eso así que más o menos se viene esa idea vamos a lanzarle unos cachitos nomás de lo que se viene bien bien amigos ya vimos que nuestra crista ya tiene su página web y también su canal de youtube se viene mucha sorpresa con esta bella mujer así es que todos a seguirla y a suscribirse en sus redes sociales reportó para farándula suave el puma de la farándula ¡Suscríbete! 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 Gracias.